Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, como siempre es un placer saludarlos. Quiero desear muchas felicidades a los músicos, ya que hoy fue nuestro día, el día 22 de noviembre. Muchas felicidades. También quiero hacer muy público esta información, que estamos disponibles, Musical. La Realidad está disponible para cualquier evento que quieran realizar, tales como bodas, bautizos, 15 años, cualquier evento. Las preposadas que ya están disponibles. Aparte, en sus fechas, estamos ubicados aquí en el barrio Cuernavaca, rumbo a la poza verde, a 10 metros antes del río. Ahí estamos ubicados frente a un costado del mecánico Manuel, el eléctrico Manuel. Este, cuando necesiten algún evento, quieran realizar algún evento, estamos disponibles. Llámenos, los números son 963-231-3611. También el otro número es 963-59-63-624. Y también me pueden localizar con el número 963-134-8849. Llámenos. Nosotros iremos a hacer su preposada, su fiesta. Estamos con ustedes. Que la pasen bonito. Muy buenas noches.